Hola, Lengua 34. De nuevo, prácticas de acentos. Partimos. Revés, revés. No decimos revés, revés. Feroz, feroz, feroz. Patín, patín, patín. Soledad, 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 soledad. Pésimo, pésimo, pésimo. Pe-que-ñi-si-mo, pequeñísimo. Si fuera sobresdrújula sería pequeñosimo, pequeñosimo, que suena mal. Con sí, pequeñísimo, pequeñísimo. Y con aguda, pequeñísimo, pequeñísimo. Pero no, es pequeñi-si-mo. Carmen, 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 Carmen. Sílabas, dos, 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 tres, tres, una, dos, tres, cuatro, cinco. Y Carmen, dos. Revés, que no he puesto que PES es la fuerte. Así que es aguda, 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 aguda. Esdrújula, esdrújula y llana. Una aguda que acaba en S. Sí que lleva. Revés, sí que lleva. Y quien nos lo ha dicho, nos lo ha dicho la primera, porque la S está aquí. La primera. Feroz. Me parece que se queda sin ello, porque es una aguda que acaba en otra letra que no está aquí. Por lo cual, por lo tanto, no llegará. Y también por la norma primera. Patín. Oh, tiene suerte. Va a llevar, ¿por qué? Porque la N está aquí. Aguda que acaba en N. Sí. Así que sí por la primera. Y patín, para ti el acento. Soledad. Tanto si es nombre de persona, como si es la cualidad de estar solo. Soledad aguda, pero acaba en D. No acaba en estas, por lo tanto, no lleva acento. Y nos lo dice la primera. Fíjate, hasta ahora todo es la primera, la primera, la primera. Y a unas les ha dicho sí, por acabar en S, en N. Y a otras les ha dicho que no, porque no acaban en vocal, ni en N, ni en S. Entonces, pésimo. Esta es esdrújula, siempre sí por la tercera. Pequeñísimo, siempre sí por la tercera. Y Carmen, una llana que acaba en N. Llana que acaba en N, que está aquí, es que no llevas acento, Carmen. Bien, no llevas acento por la segunda. Vamos a poner aquí algún acento que nos falta en pequeñísimo y en pésimo. Y ya estaría. Siguiente lista. La siguiente. Yo creo que esto, con esta cantidad de ejercicios que estamos haciendo, y más que puede hacerte tu acompañante, o tú, cogiéndolo de los libros, te quedará claro cuándo tiene el acento y cuándo no. Túnel, árbol, pájaro. Túnel. Árbol. Pájaro. Ayúdame, ayúdame, ayudadnos. Ayúdame, ayúdame, ayudadnos. Y Cristóbal. Con mayúscula, que es nombre propio. Cristóbal. Muy bien, partimos. Túnel, 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 túnel. Árbol, árbol, árbol. Pájaro, 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 pájaro. Pájaro. Ayuda, 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 ayuda. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Sin embargo, esta, ojito. Ayúdadnos. Y en la fuerte es, no es ayudadnos, no. Ayudadnos, ayudadnos. Cristóbal, Cristóbal, Cristóbal. Cristóbal, Cristóbal, Cristóbal. Pues es Cristóbal. Vale. Sílabas. Dos, dos, tres, tres. Cuatro, cuatro y tres. Llana que acaba en el E. Llana que acaba en el E. Pues va a tener suerte. Si acabase en esta, sería que no. Pues sí que tiene. Tiene en la U. Y decimos, perdón, que no hemos puesto si es llana, esta es llana, esta es llana, esta es esdrújula, una, dos, llana, una, dos, tres, esdrújula, una, dos, llana, y una, dos, llana. Seguimos con árbol. Árbol, árbol, fuerte árbol, llana que acaba en el E. Una llana que acaba en el E sí que llevará. No llevaría si acabase en vocal en S, pero esta sí que lleva. Por lo tanto, árbol, además de ramas y hojas, lleva acento. Así que pondremos aquí que sí, por la árbol, estamos con árbol, por la segunda. Y aquí túnel también, era que sí, por la misma, por la segunda, igual que árbol. Mira, son dos llanas que acaban en el E. Pájaro, no hay que pensárselo. Sí, por la tercera. Ayuda, una llana, esta es del montón, de ese 99% de llanas que acaban en la patata. Así que no lleva acento por la segunda. Ayúdame, esdrújula. Pues sí, por la tercera. Ayudadnos, una, dos, llana que acaba en S. Una llana que acaba en S no lleva. Pues ayudadnos, no lleva. No lleva por la segunda. Cristóbal. Es una llana que acaba en L. Es como árbol. Entonces, lleva acento. ¿Dónde? En la O. Cristóbal. Llana sí que lleva por la segunda. Bueno, vamos a continuar con otras. Que esto, si te parece, si te cansas, pues cierra un poquito y vuelves en otro momento. Pero yo pienso que si te lo tomas como un desafío, es decir, las haces antes que yo, dando el stop, no te aburrirás. Entonces, la siguiente tanda de la página 26 y tenemos. Aquí ya me parece que va a haber bastantes más dictocos. Ruina, cuídate, hacéis, habláis. Cuídate, hacéis, habláis. Murmuréis, murmuréis, cazuela. Mur, mu, creéis, ca, zue, la. Bueno, aquí hay que tener mucho ojo al partir, ¿eh? Es cuando no había que pensar mucho. Ruina, los dos. Ruina. Cuídate, cuídate. Primero la partimos, luego ya veremos. Cuídate. Hacéis, hacéis, dos. Habláis, dos. Ojito a estas, ¿eh? Hacéis, habláis, dos. Murmuréis, cuatro. Mur, mu, no, tres. Murmuréis, tres. Cazuela, ca, zue, la. Fíjate que ha habido muchos dictongos. Mira, podríamos decir, el ruí, un dictongo homogéneo de dos débiles, está dentro de la casita. Cuídate, otra vez, otro dictongo homogéneo de dos débiles. Hacéis, fuerte, débil, pero dictongo, van juntas, ¿eh? Habláis, lo mismo, fuerte, débil. Uno de creciente que pasaba de fuerte a débil. Murmuréis, igual que el de hacéis. Y cazuela, uno creciente, de débil a fuerte, cazuela. Bien, pues ahora vamos a ver cuál es la sílaba fuerte. Ruina, 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 ruí, fuerte. Cuídate, cuídate, enseguida se ve que se esdrújula, porque si no sería cuídate, cuídate, cuídate. No, ni cuídate, ni cuídate, cuídate. Hacéis, seis fuerte, si no sería hacéis. Habláis, no, habláis. Murmuréis, 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 murmuréis. Aguda. Cazuela, 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 cazuela. Sílabas. Dos, tres, dos, dos, tres y tres. Una, dos. Llana. Una, dos, tres, esdrújula. Una, dos. Ay, perdón. Una, que la primera, la última de la palabra, ¿eh? Hacéis. La primera, la primera con el final. Así que es aguda. Habláis, también aguda. Murmuréis, también aguda. Y cazuela, una llana. Bueno, vamos a ver. Una llana que acaba en A. No lleva. Por la segunda. Esdrújula. Siempre sí. Por la tercera. Y te lo pongo. ¿A quién? Al cuídate. ¿Eh? Cuídate. No sé si te dije que cuando las dos son débiles, la que lleva la fuerza es la última. ¿Eh? Aquí. De la U y la I. La última es la I. Por lo tanto, la fuerza la lleva la I. Cuídate. ¿Eh? Hacéis. Aquí es una aguda y acaba en S. Tiene que llevar acento. ¿Quién se lo va a llevar? Pues vamos a discurrir un pelín. ¿Qué será? Ahora, si se lo pongo a la E, el matrimonio no se rompe. Sigue siendo HACEIS. Si se lo pongo a la I, POM, se parte. Entonces sería HACEIS. HACEIS. Y no decimos HACEIS. Decimos HACEIS. Por lo tanto, el acento se lo lleva la fuerte, la E. Lo mismo pasa con HABLÁIS. Si lo pones en la I, sería HABLÁIS. ¿Y por qué ponemos acento? Por lo que ponemos en la común. Porque es una aguda que acaba en S. Y tiene que llevar acento. Entonces si lo lleva, LA. Murmuréis. Lo mismo, la E. Estos tipos de acentos, HACEIS, HABLÁIS, MURMURÉIS, los pone poquita gente. Son de los que se olvidan más. ¿Y CAZUELA? Una llana que acaba en A, pues no lleva. A ver, que nos hemos despistado aquí. Esto es SI por la primera de las agudas. SI por la primera de las agudas. SI por la primera de las agudas. Y esta NO por la segunda de las llanas. Otra hornada. A veces los profes tenemos obligación de ser pesados. De ser aburridos. Pero es que es así como se aprende. Chico, es así como se aprende. A que tú no le dirías a un entrenador. Oiga entrenador, que pesado. Y ha tirado 50 tiros. Te quedan otros 150. ¿Qué le vas a decir? Que pesado. No. Entiendes que para meter canastas y para ser bueno, hay que repetir y repetir. Pues lo mismo en cualquier materia. Y en los acentos como en otros cualquiera. Vamos a ver. Siguiente. Buitre, vendréis, vendréis, vienen. Buitre, ese pajarito. Vendréis. Vendréis. Vienen, cuéntamelo. Vienen. Cuéntamelo. Comerciáis santiguabase. Comerciáis. Santiguabase. ¿Eh? Vamos a ver. Sobre la palabra santiguabase. Es sesantiguaba. ¿Eh? Hacer la cruz, santiguarse. Pues se santiguaba. Es una forma de decirlo. ¿Eh? Un poquito ya arcaica, un poquito antigua. Santiguabase. ¿Eh? Pero, ahí está, existe. No la podemos decir tú, por viaja, a la calle. No. Buitre. Buitre. Dictongo. Buitre. Ahí está el dictongo. Uy. Vendréis. Vienen. Cuéntamelo. Cuéntamelo. Comerciáis. Anda. Una, dos, tres. ¡Fua! Una casa extraordinaria. Esto no es un di. Esto es un tri. Es decir, en una casa, la A se ha apretado un poco y ha metido aquí otra I y otra I. Pero, ¿quién es la que manda? Ella. Esto es un triptongo que está formado, como veis, por una fuerte con dos débiles. ¿Eh? Lo mismo puede ser aquí una U y una U. Aquí podría estar la A, la E o la O. Esos son triptongos. Y la norma es que se pronuncian en un solo golpe de voz. En una casa son una sílaba y, por lo tanto, irán con la norma común. San-ti-guá-ba-se. San-ti-guá-ba-se. Un diitongo, el guá. La fuerte. Buitre, buitre, buitre. Vendréis. Vienen, vienen, no. Vienen. Cuéntamelo. No decimos cuéntamelo. Cuéntamelo. Cuéntamelo, no. Cuéntamelo, ¿eh? Ahí hay una sobre esdrújula. Comer-ciáis. Fuerte-ciáis. Menuda sílaba, ¿eh? Fíjate cuántas letras tiene. Y siempre que pensamos en sílaba decimos, oh, unas poquitas letras. Pues mira, una, dos, tres, cuatro, cinco. Una sílaba de cinco letras. ¿Eh? San-ti-guá-ba-se. Guá-ba-se. ¿Eh? Bien, entonces tenemos aquí que sílabas son dos, sílabas son dos, dos, una, dos, tres, cuatro, una, dos, tres, una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Aguda y llana esdrújula. Una, dos, pues eres llana. La primera eres aguda. La segunda eres llana. La una, dos, tres, cuatro eres sobre esdrújula. Tú la primera eres aguda y tú una, dos y tres eres esdrújula. ¿Llevaréis acento o no? Vamos a verlo. Buitre. Una llana que acaba en E. No. Por la segunda. Vendréis. Aguda que acaba en S. Aguda que acaba en S que está aquí. Sí. Llevas acento. ¿Quién? Está claro. La E. Ya lo hemos dicho antes. Así que sí por la primera. Vienen una llana que acaba en N. De las del mogollón. ¿Eh? Una no por la segunda. Cuéntamelo sobre esdrújula. Siempre sí como las esdrújulas por la tercera que decimos que es la misma. Y entonces le ponemos el acento al cuéntamelo. Comerciáis. Ojo. Una aguda que acaba en S. Sí señor. Va a llevar acento. Y ya se puede saber quién. Por la fuerte. La fuerte. Porque si no estaríamos rompiendo el triptongo y nos saldrían varias sílabas. Depende por donde rompiéramos. Santiguabase. Lo mismo aquí. Es esdrújula. Por esdrújula la va a llevar. Eso sí. Siempre. Siempre sí. Por la tercera. ¿Y quién lo va a llevar? La aguda. La aguda. La aguda. La aguda. ¿De acuerdo? Vale. Tenemos tiempo para otra jornada. Una última jornada para este vídeo. Para el vídeo 34. 4. ¿Hareis, tenéis, tendréis? haréis tenéis tendréis viernes Huesca Huescar viernes Huesca provincia española Huescar pueblo español muy bonito vamos a ver haréis haréis fuerte tenéis fuerte tendréis fuerte viernes viernes Huesca Huescar Huescar ojo va a ser una cosa muy curiosa y nos han puesto juntas para algo sílabas dos 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 y dos bien última aguda 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 llana llana y llana acento si o no aguda que acaba en ese si por la primera y se lo lleva la señora fuerte la e tenéis lo mismo idem lo mismo que haréis si por la primera lo mismo tendréis si por la primera el que ha puesto estas palabras dice como estas se olvidan muchas veces vamos a darle calle a mí eh viernes llana que acaba en ese de las del mogollón llana que acaba en la patata no por la segunda Huesca una llana que acaba en a pues no por la segunda mientras que esta como ya no acaba en vocal que acaba en R y la R no está en la patata si que va a llevar acento ¿dónde? pues en estas dos hay que elegir la que no rompa el tiptongo que será en la e por eso Huesca lleva acento si por la segunda la misma norma la segunda le ha dicho a Huesca que no lleva y a Huesca que si lleva bueno yo creo que esto se va cogiendo de ti depende mucho ¿eh? de que ahora digas pues vale ya he visto el vídeo voy a ver si ahora puedo repetirlo yo haciendo los ejercicios antes que él a ver cuántos tengo bien ¿vale? venga hasta luego